A partir de la segunda quincena del mes de julio, los módulos de atención ciudadana de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala comenzaron a expedir las nuevas credenciales para votar, donde sustituye el nombre y logotipo del antiguo IFE por el nuevo INE. Sin embargo, es muy importante que los ciudadanos sepan que no es necesario acudir a renovar estas micas, que las que tienen serán vigentes hasta la fecha señalada en el propio documento electoral. La nueva credencial seguirá manteniendo 25 medidas de seguridad, protección de datos personales y la imposibilidad de falsificarla. La campaña que de manera permanente estamos haciendo es muy trascendente que el ciudadano sepa que si su credencial es 09 o 12, y esto lo puede verificar en el anverso de la misma si tiene un recuadro que dice 09 o si tiene un recuadro que dice 12, son credenciales que ya no son vigentes, que ya no le van a servir al ciudadano para emitir su voto y que tampoco le sirven ya como medio de identificación. A la fecha el INE en Tlaxcala cuenta con 11 módulos de atención en todo el estado, tres de ellos ubicados en cada distrito electoral, Apisaco, Tlaxcala y Zacatelco, dos semifijos en el portal grande de la ciudad de Tlaxcala y en San Pablo del Monte, mientras que siete recorren municipios y comunidades. Más información sobre la renovación de la credencial para votar, puede agendar una cita llamando al IFETEL, LADA sin costo, 01800 433-2000, o bien al Centro Estatal de Consulta Electoral y Orientación Ciudadana, 01246 46 252 99. Para el Sistema de Noticias, Adán Morales.